10.48, vamos a ir a otras noticias del ámbito político. La presidenta del Partido Socialista y un grupo de parlamentarios se reunieron con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Buscan manifestar su preocupación por las materias de seguridad y lo que está ocurriendo en la región de Los Ríos, que está visitando precisamente el subsecretario. Vamos a conversar sobre este encuentro con el senador Alfonso Durresti, de la zona de Más. ¿Cómo está, senador? Muy buenos días. Buenos días, Frecia, Sebastián. Un gusto saludarlos a esta hora de la mañana. Senador, usted ha pedido coordinación mayor de las autoridades. En este sentido, no haber incluido la zona de Los Ríos, por ejemplo, en el estado de excepción, ¿es una mala señal para lo que ha pasado en esa zona del país en el último tiempo? Frecia, en este tipo de situaciones es imprescindible la coordinación, dar mensajes claros. El gobierno, la semana pasada, el día martes, miércoles, no señaló que se iba a decretar estado de excepción en la región. Así lo comunicó, así se lo planteó a los parlamentarios, así se lo planteó a las distintas autoridades. Y incluso en la región, el ejército personal de las Fuerzas Armadas ya estaban desplegándose para esa medida. Y luego tenemos a las 7 de la tarde, el día jueves, que esto no se lleva adelante. Entonces, es una mala señal, eso es contradictorio. Yo le he dicho al gobierno, le he dicho a la ministra en todas sus letras, coordinémonos, hagamos bien las cosas. Y por eso fuimos a ver ayer como socialistas al subsecretario para pedir mayor coordinación, pedir mayor claridad respecto a lo que se está haciendo, porque con este tipo de cosas no se improvisa, con este tipo de situaciones no se pueden cometer errores, porque claramente hay gente interesada que quiere que no se aborde esta situación. Senador, cuando usted dice que se necesita mayor claridad, ¿a qué se refiere? ¿No está claro el plan que tiene el gobierno para la zona? De ninguna manera, se va improvisando y se va reaccionando a los distintos atentados. Nos daban un listado de cuántos atentados hay, yo no quiero que sigamos nosotros embrosando como región de los ríos ese listado, y cuando tengamos 100 atentados, recién ahí se tomen medidas. Valoro que luego de la reunión de ayer el subsecretario esté hoy día en la región, esté conversando con los alcaldes, esté informando que se van a reabrir retenes, especialmente ahí en la costa de la Comuna de la Unión, en el sector de las Trancas, que se refuerce en Valdivia también, en la parte norte, en las ánimas con mayor dotación de carabineros y reabrir ahí un retén. También esas son medidas concretas, son medidas de implementación, de trabajo en el terreno y que se reúna con el Ministerio Público para que las investigaciones sean más eficientes. Eso es coordinación, eso es anticipar y no simplemente ir a tener que lamentar hechos violentos, hechos que pueden causar mucho daño, mucha destrucción en la región. Y esto, si se ha estado numerando, haciendo un catastro de los hechos violentos, también involucraba a los ríos, ¿por qué cree que finalmente se retrocede en esta decisión? Mire, yo creo que es algo que le voy a preguntar hoy día en la sala a la Ministra del Interior para que puedan explicar qué hizo cambiar este criterio de una decisión tomada para luego no llevarla a cabo. Yo no tengo ese conocimiento. Claramente alguien en el Comité Político debe haber influido. Yo creo que a veces hay sectores en el gobierno que no entienden, que no dimensionan esta situación y que son contrarios a la utilización de todas las herramientas legales. ¿Qué sectores en el gobierno? Lo vimos a propósito de la infraestructura crítica, que fue el propio gobierno y fueron sectores del Frente Amplio que se negaban a aprobar esa ley que hoy día creo que es fundamental para poder tener esa herramienta para la lucha en la macrozona sur y en todo Chile. Es un instrumento que es necesario por los niveles de violencia que hoy día estamos viendo en distintas partes del país. ¿En qué sectores dentro del gobierno, senador? Yo creo que ahí hay sectores del Partido Comunista y del Frente Amplio que se han negado permanentemente a esta utilización, que no han estado de acuerdo con el primer estado de excepción. Yo soy senador de gobierno. Cuando el gobierno, mi gobierno solicita, cuando el presidente Boric a través de su ministro solicita el estado de emergencia o aprobar el estado de infraestructura crítica, la ley, yo lo voy a respaldar. No voy a desmarcarme en eso, porque en eso la lealtad se manifiesta en los votos, en el apoyo a las iniciativas del gobierno y no en quedarme simplemente con mis convicciones, no obstante que saber que hay un tremendo problema en la zona norte o en este caso en la región de los ríos o en otras zonas. Yo creo que ahí tenemos que tener una capacidad. En materia de seguridad, en materia de orden público, no podemos ser prisioneros de nuestras ideas, de nuestras ideologías. Tenemos que tener una visión de país, porque el país hoy día vemos que no solo en la macro zona sur, en la región del Bío Bío, la Araucanía, los ríos. Hemos visto en la zona central también que hoy día hay atentados. Eso no podemos permitirlo, Sebastián Frecia. No podemos normalizar este tipo de situaciones. En este gobierno, que es mi gobierno, o en otro gobierno. Tiene que haber una política de Estado. Yo voy a apoyar que se cree el Ministerio de Seguridad Pública para generar más autonomía, más trabajo, y que no sea el Ministerio del Interior quien se lleve esto. Tiene que haber un profundo trabajo con el Ministerio Público para que se investigue. La ANI, la Agencia Nacional de Información, que tenga antecedentes. Y también, en el caso de la policía, y es algo que hemos insistido, que Carabineros retome esa política que existió durante mucho tiempo de tener presencia en el mundo a través de retenes en distintos lugares del mundo rural. Por ahí, por la década del 2000, se generó una política en Carabineros de ir cerrando cuarteles en las distintas localidades rurales para concentrarse en las grandes ciudades o en las capitales o en los cascos urbanos. Eso creo que es un error. Entonces, hay que ir tomando distintas medidas, hay que usar más inteligencia, hay que usar tecnología. Mire, ¿cómo es posible que la Ruta 5 estando concesionada, teniendo tremendas inversiones, no tenemos cámaras de vigilancia? Recién ahora se está evaluando poder hacerlo. Esas son medidas permanentes que tenemos que tomar en conjunto, de manera transversal, para que este tipo de situaciones de inseguridad no se normalicen en el país. ¿Y la coordinación y coherencia, ¿cree usted que falta en la macro zona sur en general o en esto por la decisión que se retrocede en cuanto al estado de excepción en los ríos? Creo que fue una mala señal, porque se cambió algo que se sostuvo en el Parlamento, que se sostuvo por distintos medios, luego se cambia en un comité político en Santiago sin saber por qué, sin transparentar cuál es el real motivo. Si hay motivos, uno los entenderá, pero es bueno decirlos, es bueno señalarlos, porque la ciudadanía espera de nosotros, espera de su representante seguridad, certeza. Lo haré formalmente en la sala para preguntárselo a la ministra del Interior qué es lo que ocurre ahí. Y entiendo también a la gente en la zona norte que también están con dificultades. Cuando en un país no nos hacemos cargo efectivamente del orden público y esto comienza a ser una problemática, es algo que la sociedad y el gobierno tiene que abordar con todas las herramientas y con un amplio espectro de respaldo político e institucional. Senador, ahora desde el punto de vista de las señales precisamente que se están dando, ayer lo conversábamos también con el diputado Araya de la zona norte, a raíz de la solicitud de un estado de excepción para esa macrozona, decretar un estado de excepción en más regiones empieza a transformar una situación, como lo dice la palabra, excepcional, en algo más habitual y más normalizado de alguna forma. ¿Usted cree que el gobierno está tratando de evitar un escenario de ese tipo quizás? Sebastián, si usted viviera en Antofagasta, o usted viviera en Iquique, o usted viviera efectivamente en la región de los ríos, como hoy día nos llaman de varias zonas en que hay preocupación, obviamente la petición a sus autoridades, a sus parlamentarios, a las autoridades de gobierno, es decretar las medidas. Yo me abro a cualquier otra posibilidad, pero hay que hacer algo. Los instrumentos actuales, el carabinero, el actuar regular hoy día, ordinario, no están dando resultados. Por eso impulsamos la ley de infraestructura crítica, para poder tener fuerzas militares en alguna infraestructura, como son antenas, suministros de agua, hospitales, y poder tener ahí una presencia. Y vemos que un sector del gobierno no lo apoyó, ni la derecha lo apoyó en la Cámara. Entonces, uno tiene que dar respuesta, el orden público, no solo en la macro zona azul. Hoy día, desgraciadamente, el crimen organizado, el narco avanzado en determinados territorios, le hacíamos una observación a la ministra de Justicia, por qué se ha producido este traslado de peligrosos delincuentes del Tren de Aragua y de otras organizaciones criminales a distintas regiones del país, generando con eso problemas los recintos penales, con gendarmería, con la propia población penal que está en cada una de las regiones. Aquí tiene que haber una visión global, tiene que haber una visión integral, y creo que en eso va a ayudar el Ministerio de Seguridad Pública. Pero también tenemos que tomar medidas inmediatas, porque no hay nada más preocupante que estar con inseguridad, que la población que uno representa u otras regiones, no conozco al detalle el norte, pero me lo transmiten parlamentarios, me lo transmiten gente que uno se vincula con ese territorio, que hay incertidumbre en las grandes ciudades, en Arica, en Iquique, en el propio Antofagasta. Entonces hay que tomar medidas. Si el gobierno tiene otras medidas, mejor que el estado de excepción, bienvenido, pero tomar medidas, no dilatar, dilatar y exponernos a una situación dramática con un índice que escale en los hechos delictivos. Ahora medidas, proyectos, iniciativas, lo que sea por parte del gobierno, tiene que tener una conversación parlamentaria y ahí está el ministro Giorgio Jackson, que ya sea por el dictamen de la Contraloría, ahora en la causa penal que se sigue, sigue siendo un interlocutor válido, no solamente con el oficialismo, senador. ¿Es necesario quizás ahora hacer alianza o buscar quizás algunos parlamentarios aliados desde la oposición? Mire, en este tipo de temas, cuando hablamos de orden público, de seguridad, yo creo que tienen que haber los acuerdos más amplios. Esto no se soluciona con una política de gobierno. Lo vimos con Piñera, quien nos hablaba del plan Cunga, del plan no sé qué nombre, y fue estrepitosamente fracasado. Lo mismo ahora, necesitamos tener una capacidad. La delincuencia no distingue entre si uno es de gobierno, oposición, es de izquierda o de derecha. Te ataca y te termina afectando la calidad de vida, de tu entorno, de tus familiares, de tu ciudad, y eso es algo que tenemos que abordar como Estado. Yo creo que hoy día tenemos un conjunto de fenómenos internacionales, tenemos una situación del crimen organizado que tenemos que anticiparlo, tenemos que modernizar las policías, tenemos que tener la ley de infraestructura crítica. Necesitamos mayor dedicación en esto, y que es un tema país, es un tema que, insisto, trasciende a este gobierno, pero tiene que liderarlo alguien del Ejecutivo para poder llevarlo a cabo. Bien, senador Durresti, gracias por conversar con nosotros. Gracias, senador. Muy amable. Para ustedes, buen día. Que tengan buen día. Gracias, hasta luego.